Te has preguntado cómo se lava la ropa de segunda, la ropa de paca, la ropa que te compras en el tianguis y por supuesto también incluye la que compras en Walmart, la que compras en Suburbia, pero sobre todo la de Coppel porque oh my god, ni te cuento cómo está de cochina la ropa que compras en Coppel ya que toda la gente la lleva al probador, no les queda y la regresan y así mismo la ponen otra vez en su lugar en el gancho Wacky's aclarado el punto, hoy te voy a enseñar cómo lavar y desinfectar la ropa para usarla por primera vez incluye, le digo, la de paca, la de tianguis, la que te regaló tu tía Chonita y la de Coppel si tu ropa es nueva, lo único que va a cambiar es el jabón que vas a usar yo te recomiendo que para la ropa nueva uses o bel rosita o más color del original pero en esta ocasión le voy a poner el jabón de Costco y ya vas a ver cómo la voy a lavar rapidísimo debido a que a Anacapulco nos mandan el agua cara que se les hincha su chingada madre hoy no tengo agua en la llave pero tengo almacenada, así que vamos a improvisar aquí voy a usar la ropa, la mezclilla primero, el jabón de Costco además le voy a poner vinagre aquí más o menos este tipo de desinfección es económica porque estoy usando vinagre blanco tú puedes usar de manzana si quieres y si tienes presupuesto pues échale el Aysol puedes escuchar cómo se va desbaratando la espuma ahora la voy a exprimir si te lo preguntas, no, la ropa no huele a vinagre eso es excelente porque es más fuerte el olor de las perlitas y del jabón el jabón de Costco lo bueno de meter toda la ropa azul es que como se va destiñendo poquito le ayuda a los otros pantalones a agarrar un poquito de ese color tantito, no es como que le echaste una tableta de colorante pero sí ayuda poquito ahí está la ropa cuando le pones vinagre para lavar el jabón se corta mucho más rápido eso es importante para, por ejemplo, para ahorrar agua como en este caso ahora no me voy a engolosinar y a sacar toda la ropa voy a agarrar de una por una y una por una la voy a ir enjuagando aquí ando bien guapa sacándole el exceso de jabón y le voy a poner media tapita de downy seguramente ya has escuchado que la mezclilla no se le pone suavizante porque se aguada en la mezclilla de niños se puede hacer la excepción porque es ropa de niños no les conviene o no es cómodo para ellos que estén como con una tela que les raspa que está dura entonces para la mezclilla de niños sí es recomendable ponerle un poquito de suavizante del que quieras para hacerlo pues que se vean más charritos pero que estén cómodos que la tela no les raspe igual si tú tienes tus Levi's tú usas jeans o las de la marca que tú quieras hay pantalones que sí es recomendable por ejemplo los Levi's que son mezclillas muy duras sí se puede usar y no se te van a aguadar la mezclilla se te aguada porque le dejas el jabón porque lo dejas mucho tiempo en el sol ahí colgado cuatro días por eso se te aguada o porque a la lavadora le echas fabuloso le echas pinol le echas coctel o sote las lavas con sote pues se te van a aguadar pero si usas jabones líquidos y un poquito de suavizante la mezclilla se te va a conservar pues mucho mejor entonces no es un asunto del suavizante porque te puedo asegurar que aunque no uses suavizante la mezclilla como quiera se te aguada porque no tienes esos cuidados te le digo la dejas ahí abandonada en el tendedero o le pones chinguero de madres para desmugrarla entonces ya nada más con una tapita de downy con eso tiene y van a quedar bien bonitas las mezclillas y van a resistir su forma original más tiempo la dejé reposar unos minutitos en lo que me fui a tomar mi cafecito porque ay yo sin café no puedo ahora voy a echar ropa random bien limpiasse bien limpiasse bien limpiasse muy bien parece que ya no tienen nada de jabón, pero de todos modos hay que enjuagarla yo no soy fan de la ropa con cositas pero a caballo regalado no se le mira el diente dos cubetas de estas hay un pelo, dos cubetas salieron de estas para le bañé, le poposí esta camisita me gustó como para mí amigas este es un tendido de emergencia porque Dios no me ha dado licencia de ir al mercado a comprarme una bendita bolsa de pinza no puedo ir al mercado porque estos chamacos no me dejan aquí lo importante es que sacamos el compromiso ya la ropa está limpia y desinfectada lista para usarse lo mismo te digo, aplica para toda la ropa que te vas a poner por primera vez y si no tienes las perlitas de perfume, tú no te preocupes búscate un jabón que huela mucho que sea muy escandaloso un más color el jabón game o papi chayán ese nunca falla ya lo sabes y bueno muchachada hasta aquí les dejo el video de hoy espero que les haya gustado compártanlo comentenlo con cosas positivas y suscríbanse hijos de subtal por cual porque nomás lo están viendo y nada que se suscriben y ya que ando de pedinche déjame tu poderosísimo like porque a mí me gustan mucho de esos